El domingo 24 de junio, el Palacio San José, por quinto año consecutivo, se viste de fiesta. Con la fiesta de las colectividades que hicieron nuestra Argentina. Yo en vivo, del Pato Viganoni. Los Concepcioneros, Baila Morena, La Sensación Chamamesera. Los Tierras del General y el gran humorista santafesino, El Gringo de Santa Fe. Un grande de todos los tiempos, El Brujo Ezequiel. Desde las 11 de la mañana, asado con cuero, patio de comidas, artesanías, juegos y mucha diversión. La entrada general es de 150 pesos y los menores de 12 años no pagan. Impresionante fiesta en el Palacio San José. No se la pierda.